visitamos en amstrong la fábrica de sembradoras monumental jorge molini a cargo del departamento ventas nos brinda una descripción de los productos las perspectivas para este año y los planes de comercialización siempre fieles a nuestro eslogan donde decimos que tenemos una máquina a la medida de cada productor hoy se complementa con la gran cantidad de modelos y configuraciones que tenemos por ejemplo la línea de auto trailer la tradicional auto trailer de granos finos y granos gruesos y la auto trailer tambera que es una máquina especial para clientes que tienen tractores de menor potencia este que hacen tareas de laboreo con pasturas y granos y se ven muy beneficiados por este tipo de productos porque son muy ágiles y de una gran versatilidad siguiendo con la línea de maquinarias la tradicional tiro de punta tuvo una gran penetración en el mercado más competitivo ganándose un lugar de privilegio con contratistas muy exigentes como los que visitamos en este caso en este caso en la ciudad de la borde en nuestro cliente gilardoni hermanos la idril para granos finos y para granos gruesos en todas sus configuraciones logramos de manera muy rápida y efectiva posicionarnos con nuestra marca en un mercado muy exigente por su agilidad excepcional construcción y desempeño en todos los terrenos y identificándonos con grandes contratistas y dueños de estancias en este escenario nos vimos en la obligación debido a la gran demanda que había de parte de nuestros clientes de utilizar la última tecnología que se está usando en el mundo hoy tenemos disponible y lo decimos con gran orgullo dos plataformas muy importantes que son field views e iso as ese tipo de plataformas nos permiten realizar una gestión integral para armar los mapas e ingresar a diferentes sistemas para lograr la obtención de datos en tiempo real desde la consola del tractor eso realmente es muy importante ya que se pueden tomar decisiones en tiempo real de lo que se puede hacer en el momento más allá de eso todo ese tipo de datos se van relevando campaña por campaña para poder realizar las este las rotaciones correspondientes precisión planting matter mac el convenio que hicimos con la brasilera bosch y team son sólo alguna de las empresas que nos proveen todo lo que es equipos de dosificación neumática todo eso nos da un target muy importante para llegar a grandes contratistas y grandes productores todo este tipo de equipamientos no solamente se pueden colocar en maquinarias nuevas como las que vemos acá en en labor de provincia de córdoba sino que se pueden colocar en máquinas ya que sean de años anteriores ya que la configuración y la colocación es realmente muy sencilla y fácil ponemos especial atención en la post venta acompañando al contratista en la puesta en marcha asesorando a los operadores en el funcionamiento de los equipos para que queden trabajando en la forma correcta una red de concesionarios y agentes que nos representan en todo el país en forma comercial también disponen de repuestos y accesorios para estar al lado de cada cliente cuando así lo requiera jorge danos las características de estas tres sembradoras que estamos mostrando en el trabajo de los hermanos y lardón esta máquina que vemos hoy son máquinas para granos gruesos con equipos de precision planting que es la última tecnología lo que nombrábamos anteriormente que es lo último que se vino y que nosotros ya estamos en condiciones desde hace mucho tiempo que estamos trabajando con ese tipo de tecnología para ofrecer a nuestros clientes ¿Qué balance hacen del 2020 en la fábrica? El balance del 2020 fue un buen año debido a una gran cosecha que se dio que se pudo recolectar en tiempo y forma y los precios de los commodities se fueron acompañando esa gran producción al haber una gran disponibilidad, por supuesto, clientes, productores y contratistas y grandes estancias hubo una gran demanda de todo lo que es maquinarias Imaginamos la fábrica trabajando a full, ¿no? La fábrica está trabajando a full, inclusive con horas extras incorporando tecnología y mano de obra para poder llegar a cumplimentar con los pedidos correspondientes ¿Expectativas para el 2021? ¿Hay cuando planifican en la cocina de la fábrica la producción y las ventas? ¿Se va a vender más? ¿Se va a vender mejor? Mi propio pensamiento es de que se va a vender, va a ser un año muy parecido Estamos mirando mucho el tema del clima donde está pronosticado un efecto niña hasta el mes de abril Eso ya perjudicó en parte la cosecha de trigo Esperemos que no sea de la misma manera con la soja y con el maíz Pero de todas maneras debemos ser prudentes como fuimos siempre para ir programando el año en tiempo y forma Jorge, en la parte comercial, ¿cómo se vende hoy una sembradora? ¿Hay cereal? ¿Quién financia? ¿Cómo son los negocios? ¿Cómo se hacen hoy los negocios? Nosotros tenemos de parte nuestra un plan de financiación hasta 120 días directo de fábrica con valores sin interés Eso es directo de fábrica Después tenemos convenio con todos los bancos nacionales, provinciales y privados por créditos prendarios en pesos y a tasa fija Y también estamos terminando un contrato con Agrocanje para hacer la venta a través de Canje Cereal